¡Agánchate, agánchate! ¡Agánchate, agánchate! ¡Agánchate, agánchate! ¡Agánchate! ¿Y los vimos allá atrás? Sí, están bien lindos. Son imágenes de ayer afuera del CCH en Aucalpan. Un grupo de jóvenes de porros agredió a alumnos, tanto del CCH como de la FES Acatlán. Un estudiante murió. Hoy la UNAM expresó en un comunicado que esas agresiones no tienen otro propósito. Sino de estabilizar a la universidad ante las próximas elecciones. Y acusó que los ataques de jóvenes con el rostro cubierto se han vuelto recurrentes que buscan intimidar, sembrar miedo e incertidumbre. La Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que la necropsia arrojó que el joven de 19 años murió por un paro cardíaco. Era estudiante de Derecho de la FES Acatlán. Mientras los familiares de Óscar estaban recibiendo su cuerpo, se llamaba Óscar, un grupo de unas 50 personas, entre alumnos y padres de familia, marcharon del CCH en Aucalpan al ayuntamiento. Ahí se reunieron con las autoridades, quienes se comprometieron a mandar más policías a los alrededores de la FES y del CCH. En fin.